Propongo a la senadora Jimena Rincón, ¿qué le parece? Queridos colegas, vamos a partir mientras se integra el senador Chaguán que avisó que venía atrasado, y está el senador Kenneth Pugh y está conectado por internet, así que ahí lo vemos. Y estamos con cuórum acá porque está el senador Cruz Coque, la senadora de órdenes y quien habla. Así que, seretario. Presidenta, a la cuenta. Se han recibido en esta secretaría la siguiente comunicación. Invitación del ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Flavio Salazar, mediante la cual invita a la Comisión de Desafío del Futuro para este miércoles 20 de abril a las 15.30 en la Biblioteca de Subministerio con la finalidad de exponer los lineamientos y programas estratégicos de su gestión. Muchas gracias. Yo hoy día entiendo que nos acompaña un connotado grupo de personalidades, y la idea es poder hablar, ¿no es cierto?, en esta reunión, en esta sesión de la Comisión de Futuro con la Comisión General de Estrategia y Prospectiva, que fue creada por decreto el 22 de abril del 2013, y France Stratégie tomó el relevo de la Comisión General de Estrategia y Prospectiva, 1946-2006, y del Centro de Análisis Estratégico 2006-2013. Esta es una institución autónoma dependiente del primer ministro, y esta comisión contribuye a la acción pública a través de sus análisis y propuestas. Impulsa y apoya el debate público y arroja luz respecto a las decisiones colectivas sobre cuestiones sociales, cuestiones públicas, económicas, medioambientales, y produce evaluaciones de políticas públicas a solicitud del gobierno. Los resultados de este trabajo están destinados a autoridades públicas, a la sociedad civil y, por cierto, a ciudadanas y ciudadanos. Específicamente como organización que proporciona experiencia y análisis de previsión sobre los principales problemas sociales, económicos y ambientales. France Stratégie publica informes y notas de análisis, hace recomendaciones al gobierno, al ejecutivo, organiza debates, realiza ejercicios de consulta y contribuye a la evaluación ex post de las políticas públicas. Tiene en cuenta la dimensión territorial y también el trabajo de perspectiva europea e internacional. Y esta institución está compuesta por un equipo de más de 40 expertos permanentes, economistas, abogados, ingenieros, sociólogos, politólogos, etc. 15 asesores científicos que trabajan en cuatro departamentos sectoriales, 20 agentes asignados a funciones de apoyo, recursos humanos, finanzas, asuntos internos y archivos. Guils de Margerie es comisionado general de France Stratégie y el Centre Audiense en su comisionado general adjunto. Así que, sin más, y esperando poder avanzar y aprender hoy día y ver cómo eso nos sirve a nuestro trabajo de la Comisión de Futuro, vamos a recibirlos y darles la palabra. Hoy día están grandes amigos de esta comisión. El señor Sergio Vitar, ingeniero civil, economista, ex ministro de Estado, un gran amigo, por cierto, del Senado de la República. El señor Gastón Leuriel, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y magíster de Ingeniería Industrial. El señor Leonardo Basso, gran amigo, premiado últimamente, además, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, profesor titular adscrito del Departamento de Ingeniería Civil y director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. El señor Guillermo Muñoz, profesor magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad Adolfo Ibañez. El señor Jaime San Martín, ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile. No sé si se me quedaron... Sí, se me quedó gente fuera que no la tengo en la lista, así que le vamos a pedir que se presenten. Pues, Alejandra, si prendes el micrófono para que te escuchen los que están fuera. Obvio. Gracias. Alejandra Larraín, de Fundación Tribu, y Tomás González, también de Fundación Tribu. Estamos ahí todos nombrados. Y justo, estábamos viendo el telonero. Llega el presidente de la comisión. Muchas gracias, Jimena. Senadora. Sí. Perfecto. Por favor, la palabra. No sé quién va, no sé quién va a partir. Por favor, Gastón. Lilier. Adelante. Le pedimos a la gente de informática que pueda poner la presentación. En unos minutos la ponen. Así que sí. Gastón. Tienes que prender el micrófono. No, no hay. Apretá el botón. Ahí está. Bueno, Francis. Si es posible que te pueda presentar para los efectos del acta, sería ideal. Muchas gracias. Mi nombre es Gastón Luis Lier. Estoy a cargo de cuatro temas que nos pidieron que los presentáramos hoy día. Uno es el proyecto País del Colegio de Ingenieros. Otro es la Fundación para el Desarrollo Descentralizado Chile con Todo. Un proyecto de desarrollo descentralizado en Arica. y últimamente, cierto, en un proyecto de creación de un centro de perspectiva y creación de futuro con los regionales que estuvimos conversando con el Ministerio de Ciencia. Entonces, respecto del primer tema, no sé si están las láminas. En el año 2002, en plena crisis asiática, con un estado de ánimo muy negativo, yo propuse aplicar las herramientas que usábamos de estrategia, de mirar a largo plazo, para ver qué había que hacer para que a Chile le fuera bien. Si vamos a la próxima lámina, ahí, cierto, convocamos 34 primeras comisiones, que como personas, este es un esfuerzo ciudadano descentralizado, que no es pesimista, sino que reúne gente de alto nivel y muy positiva, con visiones que siempre están mejorando, siempre esto está abierto a nuevas opiniones, no tiene compromiso con ningún grupo de interés. Entonces, es muy transversal y tenemos el compromiso de apoyar a todas las autoridades, porque en este proyecto participa gente de todos los sectores y, por lo tanto, es muy transversal. Sigámonos. Bueno, acá tenemos, de los 100 presidentes de comisión que ya tenemos hoy día, con más de 2.000 expertos trabajando, tenemos algunas, como Lenka Friedman, por ejemplo, que está a cargo de todo lo que es proyecto País de la Mujer y de la Familia, Natalia Contese, que está a cargo del tema de herencia cultural de los sabios populares anónimos, está Macarena Derado, a cargo de todo lo que es salud, bienestar, Alejandra Cantor, digamos, con el tema de arte, pero acá hay varias caras que ustedes deben conocer. Por ejemplo, Juana Senco está desde el principio del proyecto, ya 20 años, a cargo de desarrollo científico, tenemos ex ministros como Sergio Jiménez, Carlos Álvarez, Edi Hein, de la cargo de la Comisión Macroconómica. Sigamos. Y así vamos cubriendo, cierto, todas las áreas de conocimiento que son 100, las que hemos detectado como relevantes para una mirada de largo plazo del país, y esto viene trabajando 20 años. Muchos de los que yo les mencioné, como Eric Heindel, el mismo Juan Asenjo, están trabajando en esto desde hace 20 años. Tenemos arquitectos, antropólogos, historiadores como Gabriel Salazar, o sea, también es muy multidisciplinario. Sigamos. Bueno, esto ha sido notorio también en otros países. Hemos trabajado 8 años en el proyecto Perú 2040, en el proyecto Pensando en Venezuela. Como no hay una institucionalidad de Chile, digamos, para los temas de largo plazo, nos han invitado al Banco Mundial, la Cepal, las Naciones Unidas, el CEPLAN en Perú, a presentar, cierto, este proyecto como lo que se hace en Chile respecto del tema. Sigamos. Después, en los lanzamientos de libros, que tenemos cuatro, uno en el 2003, otro en el 2005, otro en el 2011, y otro en el 2019, invitamos, cierto, acá por ejemplo en el 2011 a Cristian La Rulé, a Sergio Vitar, que en ese momento su opinión era que esta es la principal iniciativa de Chile en materia de proyección y prospectiva, que no había ninguna otra institución que hubiera abordado un desafío de esta naturaleza. Y el presidente del Senado le regaló ese libro a todos los senadores de la República del 2011. Sigamos. Ahora, hemos trabajado siempre con todos los equipos técnicos de los precandidatos, como en el caso de ahora, cierto, de distintos sectores, y hemos tenido muy buena recepción de los constituyentes, le mandamos nuestras propuestas y 50 de ellos reaccionaron y distintos grupos de constituyentes nos pidieron presentaciones, hicimos eventos públicos como ese que está ahí, que lo hicimos en el Biodío. Nos aseguraron que nuestras propuestas sí están siendo recogidas, incluso la constituyente Cristina Dorador hizo, digamos, ensalzó las propuestas del proyecto País del Colegio de Ingenieros en el plenario. Sigamos. Bueno, la capacidad de anticipación que hemos tenido, si uno analiza Expost, somos la única entidad que en el 2002 dijo que Chile iba a crecer más del doble de lo que los demás decían, que era un 3%. Nosotros vimos que íbamos a crecer mucho más y efectivamente eso ocurrió. Después del 2005, cuando estamos en plena etapa de crecimiento, fuimos la única fuente que anticipó que el país iba a frenar a tasas de 2% por el frenazo de las exportaciones, cobre forestal y pesca, que era el 66% de las exportaciones. Y en el libro del 2011 redactamos que la falta de liderazgo para resolver los problemas iba a hacer que los problemas se resolvieran mediante creciente movilización ciudadana. Que es como un anticipo del estallido social. Nosotros sí lo vimos venir, el 2011. Y ahora, cierto, Eric Heindel, que es Chicago Boy, libre mercadista, ya en el 2005 planteaba que Chile no podía seguir con piloto automático y había que tener políticas de desarrollo sectoriales y territoriales deliberadas. Entonces, acá no hay un tema ideológico, es bastante práctico y bastante transversal y los técnicos se ponen muy de acuerdo. Sigamos. Ahora, esta capacidad de anticipación nosotros la asociamos, por un lado, a la metodología que permite integrar todas estas materias de un punto de vista estratégico y también cuantitativo, como es los de equilibrio general macroeconómico. Entonces, es una forma, digamos, de tener una mirada sistémica que da una capacidad de anticipación más profunda de lo que viene. Entonces, creemos que la capacidad de anticipación la hemos logrado. Bueno, acá está la última mirada del 2019, en que hay desafíos globales como la crisis de la democracia representativa, la búsqueda del concepto de vía digna, una guerra cultural en Occidente que plantea Harari, cierto, entre los conceptos de izquierda y derecha, una serie de brechas que no son globales, sino que son nacionales, como la confianza interpersonal más baja a nivel de la OCDE, la baja confianza en los partidos políticos, el avance, cierto, del individualismo y otros factores que ustedes ya conocen. Y esto se junta, si avanzamos un poco más, con los efectos de la pandemia, de la crisis medioambiental. Entonces, es un contexto bien desafiante, sigamos. Acá tenemos, cierto, que las comisiones, que son más de 100, hicimos un análisis en el 2011 de las propuestas, y las agrupamos las brechas, básicamente en brechas de mejora de confianza y cultura, mejora institucional, y volver a un crecimiento exportador, pero de valor, ya no de commodities. Y vimos, a partir de las propuestas de las comisiones, que de 20 elementos, el que más incidía era la descentralización, en los tres frentes. Entonces, la mirada, cierto, viene por ese lado, y a la vez la descentralización y una economía y un sistema más territorial nos lleva un poco de vuelta a los valores nacionales que están más bien en comunidades territoriales fraternas y resilientes, al estilo del sabio popular anónimo del mundo rural y en las comunidades de los poderes originarios, como la Mapuche, por ejemplo. Entonces, a raíz de esta mirada, bueno, vimos, un clic más, por favor. Vimos, cierto, que hoy día las ciencias de la organización, la ciencia del comportamiento, que ya tienen dos premios nobles, plantean que hay incentivos correctos en ciertos sistemas para comportamientos virtuosos, y eso tiene más que ver con sistemas que son no tan jerárquicos y centralizados. En este caso, cierto, el sistema chileno, que es muy centralizado, como vemos ahí, Chile está al igual que Luxemburgo, Portugal y Grecia, que son países con muy pocos sistemas y del tamaño de una región de Chile, con un 90% de manejo de los recursos públicos en el gobierno central. O sea, un nivel de descentralización que para un país con tantos ecosistemas como el nuestro es muy difícil de manejar. Ahora, ese nivel de descentralización, que se traduce en falta de empoderamiento de las comunidades territoriales, falta de compromiso, falta de participación, pasividad, falta de involucramiento, una serie de conductas que son negativas, al reemplazarlo por una mirada más autónoma, se produce más colaboración, confianza, redes sociales de apoyo, y eso es lo que llamamos nosotros comunidades fraternas y resilientes, que serían una de las formas de resolver el problema de la pérdida de los valores tradicionales chilenos. Sigamos. Adelante. Entonces, el planteamiento del proyecto país en el libro del 2019, con un horizonte al 2040, avance un poquito más. Es esta mirada, cierto, de recuperar estos valores tradicionales chilenos, con estos nuevos modelos que han ido emergiendo, que son las redes sociales, las apps, la economía colaborativa, el desarrollo descentralizado, que en general aplican ese modelo poco jerárquico, más colaborativo, y propusimos una serie de cambios institucionales en esa dirección, con descentralización y otros. Entre ellos, una mirada muy territorial en alguna de las cámaras, pero con poderes. Entonces, si vamos a la próxima lámina, voy a no entrar en detalle ahora, pero yo les puedo dar este material a los que tengan interés de verlo. Nos encontramos por primera vez en toda la historia de Chile, con que Chile tiene por lo menos 10 sectores, en los cuales puede ser potencia mundial, y puede cuadruplicar las exportaciones y triplicar el PIB, llegar a un PIB per cápita cercano al que tiene Alemania. Entonces, eso es lo que vemos, cierto, como, y ya no con commodities, con productos diferenciados, como es la energía verde, la minería verde, agroalimentario mediterráneo, acuícola. Entonces, hay un tremendo potencial país que se genera en esta última década por cambio tecnológico, y que permite satisfacer ampliamente las necesidades sociales que podríamos tener que sean razonables. Sigamos. Pero, aparte de estos sectores productivos, hay algunos que nos llevan a ser un país de frontera en el mundo en temas tecnológicos. El más consolidado es la astronomía, cierto, pero además se agrega a esto el desarrollo digital que está en este libro, en el cual participamos, cierto, en la comisión de nubes y de data center, en el cual, cierto, uno puede ver que es muy grande el potencial que tenemos en el área de ciencia y tecnología, y hay muchísimos sectores que en su conjunto deben sumar más de 30 mil millones de dólares de exportaciones potenciales a nivel ya más territorial. Entonces, tenemos un extraordinario potencial, no solo de desarrollo económico, sino que de contribuir al mundo para combatir el cambio climático, entre otras cosas. Adelante. Entonces, bueno, y también lo que es la generación de las nuevas multinacionales al futuro, ya tenemos tres unicornios y como diez son y concierto que están con mucho éxito. Sigamos. Entonces, consideramos dos escenarios, uno normal que es el positivo y otro de un cambio climático mucho más severo, más austárquico, en el cual también Chile está muy bendecido, digamos, tiene capacidad de autoabastecimiento en el escenario más crítico y de contribuir igual al mundo global. Sigamos. Bueno, acá tenemos una de las herramientas que son los mapas estratégicos que permiten integrar todas estas cien miradas de distintos temas y contextualizar y tener una capacidad de análisis sistémica. Sigamos. Y acá se resume en la lámina siguiente. Si cambiamos la lámina, ahí. Vamos viendo que esta mirada, por ahí se puede resumir en cómo lograr la vida digna a partir de estas comunidades fraternas y resilientes con cambio cultural. Después, esto requiere más participación, por lo tanto, mecanismos de democracia directa territorial, bastante más de los que tenemos hoy. Todo esto soportado por las exportaciones potenciales. Y si apretamos un clic más, esto está soportado también pensando en territorios que son multisectoriales, multidisciplinarios, que son atractivos para el talento, la inversión y el emprendimiento. Son ecosistemas atractivos con calidad de vida para el talento. Esta nueva organización hoy día es mucho más viable con las nuevas tecnologías. Y lo que nos da un cierto respaldo es que esto, curiosamente, corresponde a la herencia cultural chilena, que no era jerárquica. Acá no había reyes, ¿cierto? Entonces, se operaba con esto que llama Minsberg, las organizaciones adocráticas, colaborativas no jerárquicas. Entonces, se conversa muy bien con esa herencia cultural. Y a la vez pensamos que esa herencia cultural, si apretamos otro clic, puede ser muy valiosa para evitar esta llegada de ideologías, principalmente de Europa, que tienden a confundirnos, a desviarnos. Y si nuestros jóvenes en un país multicultural conocieran un poquito de esto, estarían bastante más protegidos para no caer en estas ideologías, ¿cierto? Que generan tanto división, en definitiva. Entonces, también tengo un planteamiento para el tema educacional. Sigamos. Bueno, esto lo llevamos a la práctica. Para eso creamos la fundación. En la plámina siguiente, vemos, ¿cierto? Que en la fundación están de consejero en la lámina siguiente. Bueno, antes de la fundación, una de las comisiones que la dirige Jorge Marchal planteó que nuestro problema para el desarrollo descentralizado eran las condiciones sociales, que son básicamente tener un propósito común de largo plazo, tener buena gobernanza y el problema de la confianza interpersonal. Y propusimos algunas hipótesis de solución, que básicamente es más fácil lograr confianza en grupos más pequeños en territorios locales que a nivel país. Y lo otro es que a pesar de eso, los liderazgos no emergen en las regiones, porque como hay desconfianza, tienden a destruirlo, digamos, a no confiar en ello. Entonces, generamos un actor prominente que genera confianza, que permite, ¿cierto?, con esa confianza, construir proyectos colectivos de una comunidad. Y eso es lo que se ve en la página siguiente, que es este actor en el cual está el consejero, ¿cierto?, el presidente de esta comisión, Francisco Chaguán, Sergio Vitar, que está acá con nosotros, gente del sector empresarial, como Marcos Díji, y otros presidentes de comisión, como Jorge Marshall y Julio Neme, a los cuales se agregó en las actividades que hemos desarrollado el mismo Comisión de Desafíos Futuros del Senado, la Academia de Ciencias y otras entidades, constituyendo un actor prominente que genera confianza, sigamos. Bueno, esto permitió, en el 2013, atraer a los precandidatos con este evento Chile descentralizado desarrollado, que logramos proponer que se creara la Comisión de Estado para la descentralización, la presidió Esteban Valenzuela, que era el presidente de la comisión respectiva del proyecto país, y eso derivó en la elección de los gobernadores regionales, quizás el cambio más importante institucional en esta línea en los últimos 200 años. Además, se hizo el índice de competitividad en 27 ciudades, que nos muestra que son bien heterogéneas las situaciones en nuestro territorio, con CENID, un estudio en 27 ciudades de IMAI más D. Si vamos a la próxima página, tenemos acá, cierto, los resultados de este índice que están disponibles para el que le interese, se los hacemos llegar, sigamos avanzando. Bueno, y esto lo aterrizamos también en un piloto para aprobar las hipótesis en Arica. Usted, digamos, la misma Comisión de Desafíos Subdivos del Senado nos dijo, apliquemos esto en Arica o en la Araucanía, que son las dos regiones más complejas, digamos, más conflictivas. Yo soy de Arica, entonces lo aplicamos en Arica, pero ya llevamos cuatro años trabajando con los loncos en la Araucanía, y tenemos también una mirada muy positiva de lo que se puede hacer allá. Vamos a lo de Arica. En el caso de Arica, es bueno recordar que entre el año 58 y 76, en esos 18 años, existió la Junta de Lanto de Arica, que desarrolló todo lo que hay hoy día en Arica. Los ariqueños tienen este dicho que dice, la Junta de Lanto en Arica lo hizo todo menos el morro. Entre otras cosas, la costanera, el puerto, el aeropuerto, el rodoviario, las universidades, el estadio Carlos Dittburg, todo lo que uno aprecia, cierto, es prácticamente de esa época. Ahí me tocó vivirla, en parte, digamos. Lamentablemente el 76, si sepamos a la próxima lámina, bueno, ahí vamos a ver algunas de las obras, si quieres avanza rápido nomás. Todo lo que uno ve, digamos, se hizo en esa época. ¿Y quiénes tuvieron a cargo de eso? Bueno, con el 15% de los impuestos del puerto libre, que es una cifra bastante acotada, 15%. Bueno, y eran representantes de los distintos gremios, el gobernador, el alcalde, los empleados particulares, los empleados públicos, lograron que esta ciudad estuviera como 30 años más adelantada con respecto a las otras ciudades del norte, y Atacna, era una ciudad pujante, que se construían los vehículos Peugeot, Ford, televisores, cierto, era una ciudad maravillosa. Y si vamos a la próxima página, ¿qué ocurre después que se cierra la Junta de Adelanto? Ya vamos para más de 45 años de la ciudad de las Banderas Negras, en que se sienten abandonados y la ciudad se ha estancado. En ese contexto, nosotros partimos y vamos a la próxima lámina. Acá está el resultado del índice de competitividad que hicimos, en que Arica, de estar en los primeros lugares, ahora están los últimos, a nivel de competitividad. Sigamos. Acá tenemos el lanzamiento, aquí Sergio Vitar nos contactó, cierto, con su amigo, digamos, Salvador Urrutia, el alcalde de Arica, que nos apoyó, y otra gente nos contactó con el intendente Durana de Piñera. Hicimos el lanzamiento ahí en la Cámara de Comercio de Arica, fue precisamente el presidente Mehues, que nuevamente está de presidente, al lanzamiento. Y ese apoyo, digamos, transversal, nos permitió convocar 34 comisiones, con más de 300 personas, en que está la elite, en la parte académica, privada y pública de la ciudad, y desarrollar una mirada a largo plazo similar al proyecto país para el caso chileno. Sigamos avanzando. Pero además convocamos, para hacer un movimiento ciudadano, convocamos grupos etarios. Con el desafío de los líderes del futuro de Arica, convocamos más de 500 jóvenes que desarrollaron proyectos que tuvieron un gran impacto en la ciudad. Que se ven aquí algún pequeño resumen, proyectos de comedores para los niños pobres, eventos deportivos, culturales, científicos, bailes por la amabilidad, limpiando los lugares sucios de la ciudad, proyectos de reciclaje. Fueron como 20 proyectos que uno le pregunta al que era intendente en esa época, que ahora es el rector de la UTA, y dice que el impacto que tuvimos hasta el día de hoy sigue estando varios de estos proyectos en operación, como el de reciclaje. Sigamos. Entonces, en una de las ciudades más negativas, digamos, creo que tuvimos éxito con esta mirada y esta metodología, a tal punto que ahí estamos con Salvador Urrutia, que nos empieza a pedir colaboración para que nosotros, como éramos transversales, convocáramos a los vecinos, por ejemplo, para el sitio de Ariasus, transformarlo en plazas públicas, que él mismo no se sentía con la capacidad de convocatoria transversal. Entonces, hicimos alianzas muy interesantes y una de las conclusiones es que cuando la comunidad se organiza, las autoridades inmediatamente se suman, independiente de cuál sea el sistema institucional. Entonces, cuando la comunidad se organiza, es un imán, ¿cierto?, que moviliza a la ciudad. Sigamos. Entonces, acá el nivel de confianza que se logró fue increíble. Mucha gente, personas particulares, aportaron recursos, como Roberto Chadid, vicepresidente de la Cámara, toda la autoridad, incluso las parroquias. Las parroquias se metieron la mano al bolsillo para financiar los proyectos de los jóvenes líderes del futuro. Sigamos. También algunos pocos sponsors. En definitiva, lo que hicimos es, en una ciudad negativa, identificar actores dispuestos a hacer cosas por su ciudad. Sigamos. Convocarlos y reunirlos debajo de una marca que era, en este caso, Arica con todo. Y eso tuvo un impacto en la comunidad tremendo. Salvador Urrutia nos dijo, después de un par de años de esto, que esto le había mejorado el estado de ánimo a una ciudad negativa. Sigamos. Bueno, ese tipo de cosas nos lleva ahora al proyecto presente, ¿cierto? Que es una gran necesidad del país. Con Sergio, por ejemplo, cuando era ministro de Obras Públicas, trabajamos haciendo planes de desarrollo para cada una de las regiones de Chile para ver qué infraestructura iban a necesitar en 20 años más. Y hay cientos de organizaciones públicas y privadas que administran miles de millones de dólares a largo plazo, cada una de las cuales se tiene que inventar su escenario de futuro. Por supuesto, no hay ninguna garantía de que estos escenarios sean coincidentes. Esta forma de trabajo con esa cantidad de miles de millones de dólares es un crimen. Se puede perder mucha plata. No se mejora en la sinergia y la colaboración entre estas entidades. Y ahí viene, ¿cierto? Lo que nosotros proponemos, en primer lugar, es aportar estas metodologías de integración de temas para que los contenidos que genera la comisión a través del Congreso del Futuro y otras instancias se sumen a este proyecto país, ¿cierto?, junto con lo que tiene hoy día para tener un escenario proyecto país al 2050, porque ya el 2040 que el que tenemos se nos está acercando muy rápido para estos temas de 20 años. Ya nos quedamos cortos con los 20 años. Acá la idea, ¿cierto?, es que se genera una red en que la universidad y la UTA aceptó participar. Por ejemplo, una red con nodos regionales de prospectiva y anticipación o creación de futuro que genere escenarios a nivel país y a nivel territorial, que sería un bien público que estaría disponible para distintas instituciones, lo tomen como referencia al determinar sus acciones, ya sean obras públicas, transporte, vivienda, pero en muchos otros sectores. Ese bien público nos permitiría, además, cohesionarnos detrás de un proyecto común de futuro y levantar un poquito la institucionalidad que no tiene hoy día mirada de futuro, a tener una mirada de futuro y darle un input. Hoy día el Ministerio de Ciencia tiene el desafío de crear un ejercicio de anticipación, conversamos con ello, ¿ya? Si vamos a la próxima página, vemos, ¿cierto?, que tenemos acá, son cientos de organizaciones públicas y privadas que están trabajando a plazos largos y que no tienen ningún escenario de futuro que les pueda ordenar para dónde dirigirse, ¿ya? Bueno, sigamos. Nosotros propusimos acá, ¿cierto?, un plan de trabajo, después si avanzamos un poquito más, vamos a la última lámina para terminar con esto. Aquí tenemos un equipazo, digamos, tipo selección nacional en que tenemos gente del área científica como Jaime San Martín, gente de políticas públicas, de economía, ¿cierto?, como Jorge Marshall, Eric Heindel con sus modelos macroeconómicos, gente de prospectiva como Julio Muñoz, gente de estrategia como el caso mío del área digital, como el caso Guillermo, sociólogos, ¿cierto?, como Paulina Calfucói, psicólogos, gente que hizo el índice de competitividad de ciudades que reúne la mayor cantidad de información territorial que existe a nivel nacional. Entonces, creemos que el país se puede, digamos, con el esfuerzo que ya está desarrollado, tener una referencia a largo plazo que nos resolvería mucho de los problemas que estamos viendo hoy día, en que estamos con tanto conflicto de corto plazo, en definitiva. He sido muy sorpresido como gente de los más distintos pensamientos en el proyecto país, mirando a largo plazo, se ponen de acuerdo, no existen conflictos. Una cosa extraordinaria que este país se está perdiendo, así que para mí es una alegría poder presentárselo y ponérselo a disposición. Yo quiero agradecer a Gastón Liliér porque hemos estado trabajando juntos en su fundación y Gastón no solamente fue vicepresidente del Colegio de Ingenieros, estuvo a cargo del proyecto Chile 2020-2030, que reunió una multiplicidad de equipos técnicos como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país y que levantaron una prospectiva respecto a dónde debiera caminar cada una de las áreas de desarrollo de Chile. Trabajo similar al que se está trabajando con los 15 equipos técnicos de esta comisión desafíos del futuro, pero que en definitiva, si esto se transforma simplemente en un libro que queda en un anaquel de una biblioteca, poco sirve. Por eso es tan importante primero darle visibilidad. Primero, señalar que Gastón Liliér no solamente encabezó el proyecto Chile 2020-2030, sino que adicionalmente logró desarrollar planes de desarrollo regional desde bottom-up, desde los ciudadanos con sentido de pertenencia, donde justamente fueron las comunidades locales las que levantaron un proyecto, un plan de desarrollo regional. Y como hay un sentido de pertenencia, finalmente se logró generar un camino. Así que felicitar a Gastón por este tremendo esfuerzo que está realizando. Me siento muy orgulloso de ser parte de los consejeros de su fundación y donde los temas de descentralización han sido claves para poder avanzar adelante. Estamos trabajando ahí junto a Sergio Vitar, que también ha sido de un apoyo extraordinario. Así que Gastón, felicitaciones. Y es fundamental esas visiones para poder contagiar al Congreso Nacional respecto a la necesidad justamente de generar un Consejo General de Estrategia y Prospectiva, que es nuestro sueño. Esperamos levantar un proyecto de reforma constitucional con la firma de los cinco miembros de esta comisión que nos invitan a ser parte, donde integran los expresidentes de la República, donde integran los presidentes del Senado, los presidentes de la Cámara, donde integran la Academia de Ciencias, donde interactúa la sociedad civil, donde es capaz de poder generar una visión de largo plazo del país, más allá de los temas de contingencia que terminan por finalmente diluirse en el día a día. Senadores, Luciano Cruzcoqui. Adelante. Presidente, primero una pregunta más de formalidad. Esperamos el término de las exposiciones y hacemos preguntas y conversamos, y así vamos juntando dudas, porque muy entretenido el tema, entonces da como para preguntar mucho. Muchas gracias. Quiero dejar también con ustedes a Sergio Vitar, ingeniero civil y economista. Él también ha sido uno de los grandes expertos en Prospectiva en nuestro país. También trabajamos juntos en el Consejo de Prospectivos. Trabajamos también juntos y quiero agradecer que tanto Gastón como Sergio fueron parte del libro que yo publicara hace unos años atrás, Semillas de Futuro Voces para el Chile del 2030, donde también hubo un análisis prospectivo de cada una de las áreas de desarrollo. Un libro que editó Catalonia. Y gracias, Sergio, por estar presente acá. Adelante, por favor. Bueno, presidente. Gracias por invitarme y poder compartir con las personas que están asistiendo presencial o virtualmente. Estuvimos recién con el senador Puglia en un debate sobre el agua hace poco. Con usted mismo hemos estado en distintas ocasiones en estos temas. Y lo mismo con Gastón, que además no dijo algo. Que yo fui uno de los miembros de la comisión que le dirigió la memoria para que se recibiera de ingeniero civil en la Escuela de Ingeniería. Eso es muy importante. Quiero destacarlo. Está bien formado. Bueno, yo lo que quería decir. Primero es que la labor que ha hecho la Comisión del Futuro del Senado es de la mayor importancia estratégica para Chile. Esto tiene impacto internacional. Ha despertado vocación en los jóvenes. Una cantidad enorme de gente mira con admiración qué ocurre en el mundo para tener una mirada de futuro. Y hay una cantidad muy grande de grupos chilenos que están haciendo cosas separadas. Tal vez una de las más importantes es lo de Gastón. Entonces, cuando yo dejé el Senado, me acuerdo que una de las preocupaciones que tenía era no teníamos una mirada de largo plazo que buscara el consenso nacional en algunas cosas. Si el consenso nacional se construye con miradas de futuro. Es mucho más fácil ponerse de acuerdo en lo que vamos a hacer en 10 años que en lo que vamos a hacer hoy día con el quinto retiro. Entonces, eso no está en Chile. Y este Senado logró armar esa proyección. Este documento es bastante bueno, además es muy completo. Dicho eso, yo me dediqué después especialmente, lo pongo en términos personales, para manifestarle un poco la pasión que uno tiene. Cuando dejé el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno, la década siguiente, 2010 adelante, montamos un equipo en Washington en el diálogo interamericano para tener el mejor registro de estudios de largo plazo para América Latina. Que pudiera cada ministerio de América Latina o cada gobierno ver. En esta materia de la energía solar, ¿qué estudios hay? ¿Qué han hecho los japoneses, los chinos? En fin. Y ese es uno de los grandes repositorios de estudio que está disponible. Lo puedo traer en alguna otra sesión que ustedes me inviten a entregarle materiales, ya más concretos. Y lo mismo en Estocolmo, después participé en un organismo que se llama Institute for Democracy and Electoral Assistance, hasta hace tres meses atrás, en que vimos el futuro de la democracia y cómo la digitalización incide. Y ahora estamos terminando con el Instituto de Ingenieros, en una comisión, el informe sobre los escenarios tecnológicos de Chile, tanto lo que se llaman progresivos como lo que se llaman disruptivos. Dos escenarios, si pudiéramos dar un salto más grande. Todo eso está. Pero lo que no está es que no hay una capacidad institucional de Chile para abordar estas tareas en serio. Hay una fragmentación. Así como ustedes saben que en agua hay más de 40 instituciones, en el caso nuestro también existe lo mismo. Entonces, en un momento la Presidenta Bachelet en su segundo gobierno me pidió que viera la posibilidad de armar a nivel del Ejecutivo esta tarea. Avanzamos y traje para Chile, y lo reuní con ella, al Presidente de France Strategy, Pisaní Ferri, que después trabajó con Macron, fue parte del Presidente de Francia de su equipo técnico, y coordinó el equipo técnico. Entonces vino acá, nos reunimos a ver cómo podemos mirar el comisariado, la comisariado de la Strategy, la prospectiva francesa, y ver si podíamos aplicarla a Chile. Pero miramos también la experiencia finlandesa, que yo creo que es la mejor. Bueno, no nos resultó, no nos resultó, y saben por qué, entre otras cosas, el mismo Pisaní Ferri me lo dijo y después lo vi aquí. Los presidentes parten con mirada de futuro y terminan a los pocos meses con mirada de presente. Entonces, ¿qué les pasó en Francia? Ellos prepararon un informe muy bueno, que lo recomiendo a esta comisión, que se llama Quelle France dans dix ans, y eso salió el 2015 para el 2025, está publicado, y ¿qué ocurrió? Que el presidente francés le dijo, Hollande en ese tiempo le dice a Pisaní Ferri, hable con cada ministro y que cada uno haga una mirada, diez años cada ministerio. Entonces, no le resultó, ¿y qué me dijo? Bueno, los ministros estaban metidos de cabeza en el corto plazo, ninguno tenía mucho interés, me costaba mucho. Pero para que esto funcione tiene que estar a nivel de la presidencia, tiene que estar el más alto nivel político de la mirada estratégica de largo plazo, porque si no, esto se diluye. Bueno, yo traté de hacer lo mismo acá, y lo que conseguí, que se los quiero poner a disposición, es invitar a todos los grupos de estudios de futuro que habían en todos los ministerios chilenos en el año 2016-2017. Eran 20, me acuerdo que me costó encontrarlo, cuando se ponían un poquito reticentes de ir a una reunión que yo les pedía, les pedía a los ministros que les pidieran, ¿y qué me encontré? Primero, que no se conocían entre ellos, no se conocían entre ellos. Segundo, que además de no conocerse entre ellos, uno estaba haciendo la prospectiva al 2025, el otro al 2035, el del otro al 2045, no había ninguna coordinación, no había ninguna mirada colectiva de interacción. Bueno, sacamos un documento que se llama Ideas para una estrategia del 2030, que está disponible, se lo entregué a todos los candidatos presidenciales de la elección anterior, y está disponible para que también sea como referencia. Pero el punto a que voy y termino con esto. Chile creó en el año 1965, con el presidente Frei Montalva, Odeplan, la oficina de planificación, que en su momento era de las más avanzadas. Se mantuvo en la dictadura, se creó el Ministerio de Planificación y en el 2011 se eliminó el Ministerio de Planificación. Chile hoy no tiene ninguna institucionalidad del Estado a nivel del Ejecutivo para hacer un análisis de escenarios mundiales y nacionales, abrir el debate nacional de escenarios posibles y deseados y diseñar una estrategia de largo alcance, y a partir de eso aglutinar a los distintos sectores que están llevando a cabo esta tarea. Nosotros creamos, y yo presido, el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, es fundador también Gastón, y otros amigos que están acá y en que podemos, hemos tratado de convocar a la gente que está pensando futuro para coordinar y mirar los grandes desafíos. Pero me he encontrado con que Chile es de los más atrasados, incluso América Latina, nos invitan a hablar a otros países y no lo podemos armar nosotros. Entonces, termino, yo trabajé en el Comisariato del Plan, cuando estudié en Francia, estudié en el Comisariato del Plan, el Comisariato del Plan era la alternativa a la planificación soviética, occidental, indicativa, la más fuerte era la francesa a esas alturas. Y entonces, esto desaparece en el 2011, y el gobierno se da cuenta que la complejidad y la incertidumbre nos permiten hacer la planificación tradicional. Y entonces, crea un centro de gestión de incertidumbre y de escenarios que dura dos años en Francia y lo cierran porque tampoco funcionó. Y entonces, deciden cambiar el Comisariato del Plan al Comisariato de la Estrategia y la Prospectiva. Ahora, yo les puedo, conozco bien eso, lo he seguido de cerca, están haciendo cosas interesantes, acaba Macron para su campaña sacar una estrategia que la pueden pedir también, que se llama los 10 años próximos de Francia, se llama France de Milcomte, y pone los 10 objetivos estratégicos más importantes que le ayudan a su campaña, pero ayuda también a mirar el futuro. Entonces, cierro esta introducción más general, que podemos entrar con mucho más detalle a cada una, para decirles de que esta comisión, que tiene un poder político, que tiene la capacidad de convocatoria, que ha hecho una labor espectacular, de mirada de muy largo plazo, puede ser la impulsora de la creación de una nueva institucionalidad en Chile que sea capaz de llevar a cabo el diseño estratégico a partir de un análisis de los escenarios mundiales en condiciones de incertidumbre, con deliberación ciudadana para ir buscando acuerdos políticos que permitan asentar una mirada a largo plazo y ir sacando al país de la coyuntura permanente. Yo creo que eso es posible, y la mejor referencia, y termino con esto, para hacerlo bien, es una institución de la Unión Europea que se ha desarrollado al máximo, y le están dando la mayor prioridad, que se llama ESPAS, se llama, que corresponde a una articulación del Consejo Europeo, de los jefes de Estado, la Comisión Europea, y el Parlamento Europeo. Entre los tres han elaborado Europa 2030, las estrategias, y ahora están trabajando más en eso, han elegido un vicepresidente de la Unión Europea, para los fines de la prospectiva, lo que se llama gobernanza anticipatoria, y yo creo que nos pueden asesorar, tenemos las mejores relaciones con ellos, creo que ESPAS es la mejor estructura de cómo hacer escenarios, estrategia y participación ciudadana en toda Europa. Eso es lo que quisiera sugerir a esta comisión, si puede, a partir de lo que ustedes están pensando, ser base para establecer eso. Nosotros le enviamos una carta al presidente Boric, hace poco como consejo de prospectiva, para plantearle este tema, enviamos una señal igual a la convención, para decir que el Estado debe fijar en su convención, y en su constitución, la tarea de mirada, de gobernanza anticipatoria, y de preocupación por los derechos de las nuevas generaciones, o sea, incorporar el futuro en la función estratégica del Estado, en la constitución, no hemos tenido respuesta a ninguna de las dos cosas, pero revela el interés nuestro de que Chile se ponga a la cabeza. Eso es, y muchas gracias. Muchas gracias, Sergio Guitart, yo quiero destacar que Sergio Guitart ha tomado sobre sí una de las tareas más importantes de generar perspectiva, como ha señalado, ha estado trabajando en los temas prospectivos en América Latina, y también en Chile, y justamente no es casualidad que los haya invitado, porque la idea es que queremos construir, a partir de los que están hoy día presentes, justamente el proyecto, y los que nos siguen, tenemos 21 personas conectadas, 21 científicos, miembros de la Academia de Ciencia, conectados a través, justamente, primos nacionales, conectados justamente a través de las redes, más aquellos que hoy día nos acompañan. Y para eso, fundamentalmente, es necesario y fundamental también construir confianza. Ya lo señalaba Gastón, Chile es uno de los países con mayores niveles de desconfianza interpersonal en América Latina, sobre el 12,6% de los chilenos confían en sus vecinos antes de la crisis, después de la crisis, estas cifras se acrecentaron. Y por eso quiero invitar a continuación a exponer a la Fundación Tribu, con la que estuvimos trabajando, un programa de democracia deliberativa, que justamente apunta a crear confianza, y que también es parte de este leitmotiv de poder construir, a partir de la confianza, construir un proyecto colectivo, construir un futuro donde todos y cada uno nos sentamos parte de una misma mesa y todos nos sentamos parte también de un mismo proyecto colectivo de nación. Entonces, con ello, les quiero contar, estuvimos trabajando, realizamos un proyecto que se llama Las y los 400 de Chile. Las y los 400 de Chile logró, a través del modelo matemático de la Universidad de Chile, poder seleccionar a los 400 representantes del país que se reunieron virtualmente, la idea era reunirlos físicamente, se reunieron virtualmente, y logramos justamente poder conversar sobre dos reformas, la reforma a la salud y la reforma previsional, y donde se demostró, además, a través del sistema de democracia deliberativa, que cuando hay una discusión informada, efectivamente, las posiciones tienden a centrarse y tienden a construir consenso, es muy difícil hablar desde los paradigmas o desde los eslogans. Cuando uno tiene capacidad de generar una discusión que está informada de manera neutral, es capaz de construir esas confianzas tan necesarias, y los resultados fueron sorprendentes, y tenemos el compromiso de dar a conocer en las dos comisiones, tanto la Comisión de Salud como la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los resultados justamente de este trabajo tan importante que se hizo con la Universidad de Stanford, con el profesor James Fitzgerald, que ya ha hecho un esfuerzo en 60 países del mundo sobre esta materia, y que logra reunir en un mismo país, o sea, en un mismo salón, a representantes de la diversidad de los respectivos países. se hizo una experiencia muy exitosa en Estados Unidos, donde se morigeraron también posiciones entre los demócratas y los republicanos, acá también se hizo una encuesta de inicio y una encuesta y un estudio de opinión de salida, y uno ve cómo las posiciones tienden a moderarse cuando hay información neutral, pero discusión informada, y no más bien desde la trinchera. Adelante Tomás, Tomás González, no el deportista. Esto es un tremendo, tremendo trabajo de esta comisión, que lo estuvimos trabajando especialmente con la senadora Goich, ambos nos tomamos este proyecto en particular, obviamente también con el liderazgo de todos y cada uno de los miembros, incluido el senador Girardi, pero la senadora Goich y el que habla tomamos especial atención a este proyecto justamente para velar que acá hubiera opiniones que fueran neutrales desde el punto de vista ideológico y también el procedimiento. Adelante, por favor. Muchas gracias, senador, al resto de los senadores y senadoras. Como un breve contexto para entrar luego también brevemente dado los tiempos a los resultados y las implicancias de este trabajo que hemos desarrollado en conjunto, me gustaría comenzar presentándome, mi nombre es Tomás González y señalando que la Fundación Tribu, la cual es... Presidenta, su presidenta, pues. Sí, 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 bueno, Alejandra Larraín, la presidenta de la fundación, gracias, senador, y señalar la fundación es una entidad dedicada a explorar distintas innovaciones que abran paso para mejorar el, contribuir a nuevos modelos de la democracia. La fundación está centrada en el futuro de la democracia desde una perspectiva apartidaria. Por tanto, al igual como lo hicimos en este caso del proyecto de las y los 400, velamos mucho por este carácter balanceado y transversal del trabajo de la fundación. Con la Comisión de Desafíos del Futuro comenzamos a colaborar durante el segundo semestre de 2017 para un proyecto llamado Democracia 2050. Logramos involucrar académicos e innovadores de Estados Unidos, Europa y Asia en un trabajo de perspectiva muy interesante y de ese trabajo, bueno, en paralelo la Fundación Tribu en 2018 estableció un convenio con la Universidad de Stanford, el cual se ha ido extendiendo y fortaleciendo a lo largo del tiempo y como resultado de ese trabajo en marzo de 2021 logramos implementar este proyecto, el cual quiero aprovechar de compartirles que se ha convertido en un referente bastante importante a nivel internacional. Hace muy poco nos ha tocado estar convocados por la Universidad de Yale compartiendo el trabajo realizado para dar recomendaciones a próximos procesos de liberación pública y reformas políticas en Tunisia por la Universidad de Oxford convocados para dar feedback respecto a próximos procesos en Malasia. Y también está propuesto el mecanismo para la Comisión de Harmonización de la Convención Constitucional una vez que empiece a operar. Ojalá tengamos luz verde respecto a aquello. Claro, es bueno, eso dependerá de la decisión de las y los convencionales pero efectivamente en el artículo 45 el reglamento de participación de la Convención que hoy ha incorporado un mecanismo inspirado en lo que se realizó en conjunto. Bueno, entonces el centro de esta iniciativa y yo hoy les voy a compartir un extracto de los resultados que presentamos en mayo del año pasado con el propósito de plantearles tres llamados a la acción muy concretos. Número uno, el poner sobre la mesa invitarles a considerar un camino para la incidencia concreta de algunos de los resultados obtenidos. Nosotros junto al equipo de la Universidad de Stanford planteamos una recomendación entendiendo que ha pasado tiempo, ha ido cambiando el contexto y la discusión pero seguimos creyendo que hay cosas bien importantes que rescatar y también les queremos plantear dos elementos adicionales para que el Senado de Chile siga estando a la vanguardia de un movimiento que va creciendo con mucha fuerza en el mundo. Habrán visto la campaña de Emmanuel Macron muy central la participación ciudadana quien ya ha implementado dos deliberaciones y acaba de convocar una tercera deliberación pública con un mecanismo similar. Entonces la metodología que nosotros desarrollamos fue creada hace alrededor de 30 años por el profesor James Fishkin en la Universidad de Stanford ya se ha implementado y de hecho Senador déjeme contarle que la demanda ha ido creciendo por cómo va el mundo de caótico en más de 100 países en todos los contextos desde Estados Unidos hasta China desde el África subsahariana hasta Europa y se ha utilizado para deliberaciones tanto de nivel local como nacional y supranacional. La Unión Europea por ejemplo lo ha utilizado como un todo en los distintos países para abordar discusiones del continente. La metodología lo que busca es permitir hacerse cargo de los desafíos que tienen los dos mecanismos que en general la democracia suele utilizar para facilitar la participación ciudadana que son los plebiscitos por un lado los plebiscitos nos dan un resultado muy concreto en general pero suele ser limitado en las posibilidades que tienen las personas de profundizar en expresar sus pensamientos y abordar distintas aristas. Y por otro lado están los cabildos que son un mecanismo muy común en Chile pero que tienen desafíos en la sistematización y en la concretitud de aquellos resultados y por tanto es más difícil el input. Aquí hay un proceso que busca que las personas puedan plantear sus opiniones antes habiendo recibido las condiciones apropiadas de información balanceada con argumentos a favor y en contra desde las distintas perspectivas respecto a aquello que se va a abordar una metodología que busca discutir propuestas concretas y no sólo como las generalidades propias de un diagnóstico o las definiciones de principios y valores como a lo que estamos más acostumbrados y que sea la diversidad propia del país. El proceso que nosotros implementamos llegó a resultados estadísticamente representativos de todo el país con un margen de error menor al 5%. Fue este un trabajo realizado el aspecto técnico de la conformación de la muestra y el levantamiento de las encuestas por el Centro de Microbatos de la Universidad de Chile liderado por Fabián Duarte y Lorena Flores y con la incorporación en algo también pionero a nivel mundial de una herramienta del laboratorio de criptografía aplicada de la Universidad de Chile liderado por el profesor Alejandro Evia llamado Faro de Aleatoriedad. El Faro de Aleatoriedad es una herramienta que permite realizar un sorteo con 100% de garantía de que no es manipulado y que además puede ser auditado a posteriori. Hoy la Contraloría General de la República usa esa misma herramienta para seleccionar año a año a quienes va a auditar. Esto implementado en un proceso para seleccionar a los participantes de una deliberación no tiene otro antecedente en el mundo. Este es el proceso la definición de las temáticas respecto de las cuales se iba a discutir fue definido para tomar la aposta con la consulta ciudadana que impulsaron las municipalidades en el desarrollo del estallido social en 2019 y de esta manera se conectó un esfuerzo con un esfuerzo donde estaba involucrado el Senado con este esfuerzo llevado adelante por las distintas municipalidades de Chile donde participaron más de dos millones de personas y a la vez buscamos hacernos cargo de uno de los grandes dolores para la ciudadanía respecto a la participación porque en esa consulta cuando se priorizaron los ámbitos sociales para reforma se obtuvo pensiones primero y luego salud ahora después de eso siguen muchas preguntas qué cosa en pensiones qué ámbito de qué manera y por eso nosotros conectamos con aquello y hicimos una revisión de todo lo que habían propuesto los distintos centros de pensamiento comisiones asesoras presidenciales y proyectos de ley durante los últimos diez años en esas dos materias pensiones y salud podrán imaginar que el resultado fue una lista muy larga de distintas propuestas las cuales junto con el equipo de Stanford clasificamos para lograr poner sobre la mesa la diversidad de diagnósticos que existen en el país que permitiesen tener el debate más relevante que el país tuviese no necesariamente propuestas que alguna persona o alguna entidad apoyaba sino que aquellas propuestas que habrían la discusión más importante para el país junto a un junto a dos grupos de especialistas en las materias que bueno de hecho revisamos en conjunto con los senadores de la comisión futuro de ese momento tanto para pensiones como para salud a lo largo de dos o tres meses se construyeron un documento informativo que logró algo muy difícil entre personas que piensan muy distinto llegar a un acuerdo de que un documento lograba poner los puntos sin marcar una tendencia hacia un lado o hacia el otro para este proceso se seleccionó de manera aleatoria un grupo de en total 514 personas esa fue la muestra panel que representó a Chile las personas respondieron en en el minuto cero una encuesta manifestando sus preferencias respecto a cada una de estas propuestas fueron 25 propuestas en pensiones y 16 en salud muchísimas luego las personas recibieron este material informativo y luego participaron en las instancias de deliberación de acuerdo a la metodología del profesor Fischke al finalizar este proceso las personas vuelven a contestar esta misma encuesta ¿qué atributos tiene eso? número uno a diferencia de los cabildos por ejemplo donde cada grupo debe llegar a un consenso y a eso es eso no logra ser fiel reflejo de la opinión de todas las personas aquí las personas individualmente manifiestan su opinión de esta manera la deliberación previa sirve para generar el entendimiento entre las personas respecto a distintas realidades y luego con este mecanismo individualmente cada persona y con el mismo peso todas las personas que participan dejan manifiesta su opinión lo segundo es que los resultados como les voy a mostrar algunos ahora solo modo ejemplo son muy concretos los resultados de salida nos permiten conocer una opinión representativa de todo el país que ya tiene información balanceada y la comparación con la encuesta de entrada nos permite entender aquellos ámbitos donde pueden existir mitos grandes mitos instalados o temáticas que son más difíciles de comprender y que luego al haber información y al haber más diálogo la opinión cambia y eso es lo que muchas veces pasa con las encuestas tradicionales que tienen mucha cobertura mucho posicionamiento pero reflejan algo respecto a los cuales las personas no han pensado anteriormente entonces en pensiones los dos primeros resultados sirven mucho para sintetizar el proceso que ocurrió porque son resultados no tan esperables quizás entonces por un lado cuando pusimos desde luego sobre la mesa porque es una discusión importante para el país que ha estado presente la propuesta de no más AFP respecto a transitar es un sistema de reparto el apoyo a esta propuesta cayó 10 puntos porcentuales después de realizado el proceso les pido disculpas de antemano como el computador no tiene todas las tipografías ni nada no hay algunos desajustes visuales ahí pero cae 10 puntos porcentuales el apoyo esto es el resultado de una deliberación que se tuvo en marzo de 2021 en un contexto donde todo lo que se podría haber esperado es en la dirección contraria este apoyo esta caída de 10 puntos porcentuales no necesariamente significa un apoyo a las AFP porque de hecho cuando miramos las transcripciones de todas las discusiones que se tuvo es más bien una toma de conciencia respecto a las dificultades de esta propuesta y la pregunta instalada respecto a buscar otra alternativa por otro lado nosotros bueno aquí se ve que los resultados son estadísticamente significativos etcétera también planteamos la discusión sobre las distintas alternativas de destino a los 6 puntos porcentuales de aumento en la cotización por cargo al empleador y nos encontramos con que cae alrededor de 30 puntos porcentuales el apoyo a la alternativa de un 100% de los fondos destinados a cuentas individuales y después de esto lo que tenemos es que la alternativa preferida es la alternativa de 50 y 50 estos dos resultados en su conjunto una caída a una caída a el cambio hacia un sistema de reparto y a la vez una caída a el 100% de fondos destinados a cuentas individuales no es algo que sea como lo que normalmente escuchamos en redes sociales o en la calle pero tiene mucha mucha reflexión detrás de parte del proceso de las personas aquí quiero mostrar resumidamente un conjunto de propuestas que si obtuvieron un nivel de apoyo muy contundente y transversal y respecto de las cuales creo que sería muy importante que el Senado pudiera revisar qué posibilidades existe de avanzar en estas dado el nivel de apoyo estamos hablando que por ejemplo la propuesta respecto a los cobros de intermediación recibe un apoyo del 94% de la población de acuerdo al trabajo que nosotros realizamos quizás hoy en día esta no es una temática que esté en la primera línea de la agenda pública pero un acuerdo del 94% va más allá de cualquier noción de izquierda o derecha incluso apruebo o rechazo del plebiscito de la constitución o cualquier cosa creo que es un muy gran apoyo luego la propuesta un impuesto extraordinario un impuesto sobre ganancias extraordinarias de la FP un 84% pasar a un modelo de cobro cambiar el modelo de cobro ¿no es cierto? en la forma en la que aquí está planteado tiene un 70% de apoyo y también tienen un apoyo alto dos propuestas de representación o participación de las y los afiliados en la toma de decisiones aquí hay algo súper concreto nosotros entendemos que hoy el contexto país y el avance de la discusión ha ido cambiando respecto al momento en el que se hizo esto sin embargo creemos que tendría mucho sentido el volver a convocar a estas comisiones de especialistas de todos los sectores políticos que participaron construyendo el material informativo así como las y los académicos que nos apoyaron en el diseño metodológico de esto y poder revisar cómo se hace una hoja de ruta para avanzar en ciertas instancias concretas de incidencia voy a ir muy muy rápido porque entiendo que la primera parte se alargó un poco y tenemos menos tiempo la propuesta de que tanto fuerzas armadas etcétera y el resto de la población tengan el mismo sistema de pensiones también tiene un gran apoyo 86% aquí me parece que hay algo que recoger las propuestas de cuidado a la dependencia y de la propuesta ¿cómo se llama senador? de la marraqueta ¿no es cierto? logran un apoyo logran tener un apoyo muy sustantivo y rento de las cosas que tienen un rechazo muy sustantivo es el aumento al IVA para pensiones nosotros consultamos tanto aumentar el IVA en dos puntos porcentuales para depositar las ganancias a cuentas individuales que es una propuesta que ha estado sobre la mesa un 60% de la población en contra de aquello y de la misma manera aumentar el IVA para financiar una ampliación del pilar solidario también tiene una gran parte de la población en contra ahora no obstante aquello las personas si están de acuerdo con la ampliación del pilar solidario esta discusión ya ha avanzado bastante y las personas si estaban de acuerdo con que se aumentaran impuestos pero impuestos generales para financiar esa reforma en el caso de salud la discusión en salud y esto es una reflexión más macro y creo que es muy importante en la ciudadanía la discusión sobre pensiones es muy distinta a la discusión en salud en pensiones hay ámbitos donde el país necesita mucho más reflexión y discusión hay espacios donde hay acuerdos que todavía no se han construido en la ciudadanía en salud encontramos acuerdos muy amplios incluir el derecho a la salud en la constitución tanto antes como después del proceso recibió un gran apoyo respecto al sistema de aseguramiento de la salud se evaluaron distintas alternativas algunas de cambio estructural otras más parciales y la alternativa de reemplazar el actual sistema por uno de seguro universal para todas las personas dejando las ISAPRES como una alternativa complementaria es del conjunto de estas reformas la que recibió el mayor apoyo un 80% de la población respecto a salud y municipios las personas están de acuerdo con que se priorice la atención primaria sobre otros ámbitos en caso de aumento del presupuesto y que se crea una institución encargada de fiscalizar la labor de los municipios en materia de salud hay apoyo a las propuestas de salud mental así como también a las propuestas de medicamentos como yo les decía en un inicio fueron 25 propuestas en pensiones y 16 en salud que fueron deliberadas en dos días y medio la metodología creo que les exigimos de más a las personas pero había un entusiasmo y un compromiso muy grande hubo gente que nos escribía diciendo a mí generalmente no me interesa la política yo no voy a votar pero quiero participar de esto por ejemplo perdón fue un esfuerzo muy grande fue un esfuerzo muy grande pero la metodología logra esta eficiencia si este mecanismo se repitiera otras veces para acompañar al ejecutivo y o al legislativo en una discusión temprana de ciertos proyectos podría en algún momento llegar a todo el país haber estado involucrado y cuando miramos la coherencia entre las definiciones valóricas que plantean las personas y sus preferencias en las propuestas concretas hay una coherencia absoluta no necesariamente así cuando las personas declaran posiciones políticas pero bueno hay un aquí hay un trabajo muy robusto que se hizo eso es en síntesis y tres llamados a la acción para la comisión y quiero por eso en nombre de la Fundación Tribu agradecerles y valorar mucho esta instancia para dar continuidad a este trabajo es algo que ha sido muy destacado a nivel internacional por países y por académicos en América Latina también número uno la pregunta y el punto débil siempre es bueno y qué pasó qué pasó entonces ahí hay una primera cosa de buscar una manera responsable y progresiva de dar incidencia a esto también para que la gente lo sepa y que cuando hay participación se incide en la manera que es responsable que eso ocurra número dos perdona que yo quiero pedir lo siguiente este fue un trabajo que hizo la comisión desafío del futuro junto con la Fundación Tribu y la Universidad de Stanford junto con la Universidad de Chile junto con muchos voluntarios que fueron directamente a las casas a confirmar que las personas estuvieran conectadas asegurar que esas personas se conectaran darle las herramientas la asociación chilena de municipios o sea una cantidad de red que se formó a partir de aquello es que el sueño nuestro y eso se lo quiero plantear a la Fundación Tribu es que durante este año tal como era el objetivo inicial podamos hacer ejercicios de democracia deliberativa en cada una de las regiones del país o en la mayor cantidad de regiones del país que podamos en el transcurso de este año así que primero invitado segundo pedir el acuerdo de esta comisión para que la Fundación Tribu pueda ser recibida tanto por las comisiones de salud como por la comisión de trabajo previsión social y la comisión de hacienda para dar a conocer justamente estos resultados porque lo peor que puede ocurrir es que después de un proceso de participación ciudadana de esta envergadura finalmente la gente pregunta bueno ¿y qué pasó con ese proceso? O sea ese proceso no puede quedar en un archivo y una experiencia para otros países sino para nutrir el proceso de liberación parlamentaria a lo menos con un indicio respecto hacia qué dirección los ciudadanos entendían que debía marchar esta reforma entonces primero yo quiero pedir el acuerdo de esta comisión para que solicitar tanto a la comisión de salud como a la comisión de trabajo previsión social y de hacienda que puedan ser recibidos y darle continuidad a este trabajo ¿si le parece? Senadora Luicón Gracias Presidente a mí me parece perfecto pero si me preocupa que el trabajo que ha hecho la Fundación Tribu que me parece de verdad muy impresionante de hecho yo había hablado con el rector cuando empezaron a trabajar y me contó el detalle no tenga un aterrizaje en lo técnico y voy a explicarme por qué porque anoté rápidamente el tema de pensiones y en tema de pensiones nos señalaban que la ciudadanía y puedo estar equivocada en lo que recogí tenía un gran respaldo a abordar los temas de cobro e intermediación de impuesto extraordinario a la AFP del cambio del modelo de cobro o de la participación en los directorios y la reflexión es cómo esas temáticas afectan el tema de fondo porque al final del día ¿por qué a la ciudadanía no le gustan las AFP? Porque las pensiones son bajas y la reflexión si yo integro a un trabajador al directorio si yo cambio o establezco un impuesto extraordinario a la AFP si yo cambio el modelo de cobro ¿voy a cambiar el monto de las pensiones? No lo voy a cambiar entonces claro puede ser súper bonito desde el punto de vista de la imagen ¿no? Le pegué a la industria pero al final del día el resultado del modelo no va a ser distinto entonces me preocupa que como en muchos temas generamos expectativas que no satisfacen la demanda que tiene la ciudadanía y eso es lo grave al final del día del sistema y temas que nosotros hemos puesto encima de la mesa con expertos que lo hemos estudiado con matemáticos no se ponen a la hora de analizar qué es lo que está pasando con el modelo por ejemplo expectativa de vida tasa de interés técnico del retiro programado que al final sí inciden o podrían incidir en el monto de la pensión y me encantaría que eso lo pudiéramos modelar con este ejercicio que me parece de verdad presidente muy muy relevante y lo mismo en el tema de salud hoy día el derecho a la salud está en la actual constitución el problema es que no tiene recursos de protección entonces no está garantizado lo tengo pero no lo tengo y eso es algo que es muy importante de transparentarle a la ciudadanía o que y esto también lo hemos escuchado en el territorio probablemente a todos los colegas les ha pasado que todos quisieran tener un seguro universal o un un plan universal garantizado cualquiera sea el prestador y por sobre eso no es cierto cada uno podrá tener o no tener una alternativa de aseguramiento complementario pero ¿y por qué lo digo? porque estos son los temas que se están debatiendo hoy día en la constituyente y en la constituyente el artículo que se va a votar en el pleno en materia de salud seguridad social va a significar que la señora Juanita no va a tener más la posibilidad de tener libre elección va a tener que irse al consultorio a hacer la fila y yo no sé si eso le va a gustar a la señora Juanita ¿me explico? entonces este tipo de cosas yo creo que son súper importantes de recoger a través de la ciudadanía y creo que es un aporte pero creo que tiene que aterrizarse en el efecto quiero señalar que están más recogidas de lo que piensa la senadora Rincón por eso vamos a mandarle el informe completo porque efectivamente temas que dicen en relación con las rentabilidades por ejemplo en materia de ISAPRE son recogidas favorablemente y vemos cómo se van nivelando la AFP entonces quiero es que sí adelante un par de minutos porque tenemos que terminar con Alejandro es muy breve y respecto al enfoque del proceso el trabajo de liberación pública desarrollado tiene el foco de cultivar en el país la conciencia de que problemas complejos no se van a resolver a través de soluciones simples que es lo que parece dominar la discusión pública hoy en día y por tanto eso va de la mano de la conciencia de que no hay una alternativa sola y aislada que vaya a solucionar todo el conjunto de propuestas que nosotros recogimos es reflejo de propuestas que tienen fundamentación técnica podemos estar o no estar de acuerdo cada uno a nivel personal pero son todas no se inventó nada para el proceso se recogieron propuestas con fundamentación técnica y desarrollo articulado para un proyecto de ley y fueron desarrolladas por estas comisiones de especialistas de todos los sectores y quería solamente dejar dos otras invitaciones a esta comisión número uno creo que en el momento y en el contexto en el que está el país tendría mucho sentido en conjunto con la comisión abrir una conversación formalmente con el ejecutivo para discutir cómo mecanismos de deliberación pública de mejor calidad pueden contribuir a el trabajo legislativo como un todo y la construcción de política pública y número dos invitar también a esta comisión a participar en una discusión internacional que estamos teniendo el Institute for Democracy and Electoral Assistance así como la Alianza para el Gobierno Abierto nos han invitado a firmar convenios de colaboración desde las oficinas de Washington para avanzar en una iniciativa que pueda tomando como referencia lo que hemos hecho y en conjunto con Stanford difundir esto en el resto del continente y nos gustaría que como comisión y como corporación sigan estando presentes para avanzar en aquello muchas gracias muy bien muchas gracias yo quisiera estamos estamos bien complicados con los tiempos pero quisiera pedirle a aquellos que hoy día nos han acompañado que nos colaboren en elaborar justamente o revisar el proyecto de reforma constitucional que yo voy a invitar a firmar a los cinco miembros de la comisión justamente para crear en nuestro país esta comisión general de estrategia y perspectiva para institucionalizarla porque esta comisión o sea los que estamos en esta comisión estamos de paso pero tenemos que generar institucionalidad pensando en el largo plazo entonces la idea es poder congregarlo yo quiero agradecer también a Gastón que hoy día viene acompañado de Guillermo Muñoz que es profesor magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad y también a Jaime San Martín ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile quiero agradecerles porque sé el trabajo que han desempeñado en el proyecto país también en el proyecto para poder llevar a cabo este proyecto de Chile 2020 2030 así que agradecido y quiero invitarlos a ser parte de este proyecto y yo quisiera antes de dar la palabra a los senadores quisiera también señalar que esta es la tercera sesión del día de la Comisión Futuro quiero informarle a los senadores nos reunimos a las 10 y media de la mañana para poder trabajar justamente la agenda de lo que viene por delante y empezar a trabajar el Congreso del Futuro a las 11 y media de la mañana recibimos a los representantes de las 15 comisiones temáticas que están trabajando y que fueron parte del libro quiero contarles que hay un acta que yo acabo de remitir a la Secretaría para que se lo entregue a los señores senadores y senadoras donde les pedimos a los 15 grupos generar una hoja de ruta para que esto que está contenido en el libro tenga un aterrizaje tanto en la ejecución como también en lo que dice relación con una carta para visibilizar el trabajo de las 15 comisiones temática así que quiero también contarles aquello está la senadora Jimena Órdenes el senador Cruzcoque y luego quiero dar la palabra al senador Piu y quiero después dejar con la palabra a Leonardo Basso que queremos entregarle queremos también felicitarlo felicitarlo porque obtuvo lo que hoy día se entiende un símil a lo que a que algunos entienden como una especie de Nobel básicamente por su tremendo trabajo en la creación e implementación de herramientas analíticas para la gestión del COVID el premio conocido como el premio Nobel de la investigación en operaciones fue además un trabajo colaborativo desarrollado en plena pandemia con encierro total donde se unió sector público y privado y academia fueron cuatro líneas de trabajo pero lo importante creo yo es que marca una forma de trabajo bien parecida a las mesas temáticas del libro y por eso es tan relevante tan importante que el profesor Basso también nos cuente sobre su experiencia y sobre el aporte que ha hecho a nuestro país y que ha permitido justamente ser ganardonado si les parece termina dejamos al profesor Basso y luego abrimos las palabras y entiendo también que el senador está preocupado por la hora porque en esta misma sala viene también un académico holandés que viene a acompañarnos acompañarlo en unos minutos más adelante profesor muchas gracias presidente agradezco a la comisión la invitación voy a no usar diapositivas para tratar de ser más breve y tomarme solo cinco minutos lo primero que quiero decir es que el premio al que nos referimos es conocido como el Franz Edelman ese es su nombre es un premio colectivo y por lo tanto yo vengo en representación de literalmente cientos de personas que trabajaron en esto que es un grupo que a mí me tocó liderar les quiero contar de qué se trata el premio eso es lo primero que quiero hacer el premio se otorga esencialmente a la intervención de ingeniería aplicada y analítica más innovadora y de mayor impacto del mundo postulamos a este premio el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería que yo dirijo el Ministerio de Ciencias el Ministerio de Salud y Entel la compañía como una alianza y para poner un poco en contexto les quiero contar con quienes competimos estaba Alibaba el gigante de logística estaba Merck la farmacéutica estaba Janssen compitiendo junto con MIT estaba General Motors y el US Census Bureau todos varios órdenes de magnitud por encima de lo que este humilde país logra hacer nosotros creemos que el US Census Bureau gastó más en su video de competencia que lo que costó todo el proyecto nuestro ¿cuál fue el contenido de la postulación? el contenido de la postulación es efectivamente herramientas analíticas que en lo concreto nosotros mostramos que salvaron vidas en Chile durante la pandemia y fueron cuatro líneas de trabajo que fueron siendo empujadas a medida que la pandemia nos iba develando nuevos horrores comenzamos por tratar de entender de qué manera las cuarentenas eran efectivas o no en reducir la movilidad yo hago aquí la primera gran observación que una compañía privada que no tendría por qué haberse metido en estas profundidades decidió hacerlo que es Entel con todos los problemas que podría haber generado respecto de privacidad o no meterse en un problema por las puras pero ellos decidieron trabajar junto con nosotros y con el Ministerio de Ciencias en tratar de crear estos indicadores que fueron muy útiles nos abrieron los ojos respecto de primero las cuarentenas no están siendo tan efectivas como pensamos no es el 80% reducción de movilidad de Lombardía es 50% pero solo en las comunas ricas el promedio es 35% y las comunas pobres es bajo 20% en la primera cuarentena entonces claro nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio dice Serrat eso permitía ir más allá de lo que uno quería y obtener información la segunda gran línea de trabajo tenía que ver con la predicción de Camajusi cuando estábamos en la batalla de la última cama lo que nos pidió el Ministerio de Ciencias fue ir más allá de los modelos epidemiológicos y era una pregunta muy concreta si les podíamos decir a una semana cuántas camas se iban a necesitar en cada una de las regiones del país y en menos de 24 horas generamos un reporte basado en los datos que estaban disponibles que es algo que aprendimos no en aquello que quisiéramos tener sino en aquello que estaba ahí en ese momento para poder hacer la predicción y a lo largo de 58 reportes quisimos llegar a Xochimia a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y a la Mesa de Crisis les entregamos información respecto de cuántas camas se necesitaban región por región que permitieron orientar la creación de estas camas importantemente fallamos por 4% respecto de cuántas camas se necesitaban en el momento más angustioso posiblemente todo este trabajo porque veíamos como a una o dos semanas se necesitaban 300 camas en la región metropolitana la tercera medida y posiblemente es más desconocida ustedes habrán visto estos carritos de PCR como les llamamos que se instalaban en el espacio público a tomar muestra y hubo mucha polémica respecto de por qué está este carrito acá lo que nosotros hicimos fue cruzar datos de epidemiología con datos de movilidad para tratar de instalar ese carrito en el lugar donde fuera más probable capturar asintomáticos y buscar asintomáticos la idea era hacer una predicción de dónde los asintomáticos iban a dar para instalar los carritos de PCR en cada ciudad en ese lugar y nos fue muy bien capturando asintomáticos Chile es uno de los líderes en captura asintomáticos en ese caso y el cuarto que fue muy relevante es que hicimos una estrategia nacional de vigilancia de IgG usando test de anticuerpos rápido que nos permitió detectar en junio antes de que existiera cualquier posibilidad de estudio de efectividad respecto de vacunas que estaban usando pocas partes del mundo detectar en junio que había una baja inmunidad que era particularmente aguda en el caso de Sinovac para mayores de 65 y adelantar la política de terceras dosis tres meses antes que el FDA lo aprobara en Estados Unidos para Pfizer y lo hicimos en Sinovac todo esto en el que trabajaron cientos de personas de los dos ministerios y Entel por ejemplo redes asistenciales levantó 29 estaciones de testeo a lo largo de todo Chile por meses significó en una estimación conservadora al menos 65.000 infecciones menos y 2.800 muertes menos esa es la estimación que tenemos del trabajo de toda esta gente ¿cuáles son las lecciones? y con esto quiero cerrar Chile puede ser líder en innovación científica y tecnología por encima de lo que hace Janssen y MIT por encima de lo que hace Merck con la Universidad de Indófine lo podemos hacer y el secreto está en una alianza en que hubo un sector público que escuchó un sector privado que se atrevió y una academia que nos bajamos un poquito del pedestal y fuimos a preguntar qué se necesitaba y cómo lo construíamos yo creo que eso es algo que es una lección que es súper relevante a la hora tanto de la prospectiva como de responder a las cosas que la población dice que quiere yo creo además que esto relieva la importancia del financiamiento de la investigación hay solo en pandemia el IMI que dirige el Exilcalergia y lo que hicimos nosotros estuvimos listos para actuar porque existíamos como centros de investigación con alguna historia y por lo tanto es algo que es súper relevante a la hora de pensar en el financiamiento de la ciencia y la tecnología y creo que tenemos un espacio grande para hacer mucho más ahora que tenemos algo más de tiempo y menos urgencia existe un espacio importante para que este tipo de articulaciones puedan ser mucho más seguidas y en aspectos más estratégicos que la urgencia sola de algo como la pandemia muchas gracias presidente primero quiero agradecer al profesor Leonardo Basso la innovación puesta al servicio para salvar vidas fue determinante quiero agradecerle en nombre del Senado de Chile quiero culminar esta sesión y ya no hemos pasado y quiero pedirle excusas tanto al profesor holandés que nos está esperando a la Comisión de Trabajo como también a los miembros de la Comisión de Trabajo que van a ocupar este mismo salón y que ya estamos pasados en cerca de 15 minutos pero no puedo dejar pasar la oportunidad que a nombre del presidente del Senado profesor Basso entregarle un reconocimiento junto con los senadores de la Comisión por todo su trabajo en servicio del país de esta sesión y pidiéndole a los expositores que hoy día nos acompañaron y a aquellos que nos siguieron de manera telemática a los premios nacionales que nos acompañan en la elaboración justamente de esta Comisión General de Estrategia y Perspectiva para Chile les damos las gracias por estar hoy día presentes y habiéndose cumplido los cuentos de la sesión esta se levanta de la sesión de la sesión